¡Suscríbete al canal! Este mar llamado vida, llena de sueños y anhelos Una música creada por los negros Mezcla de poesía, ritmos, verdades sutiles, duras como el hierro Es hip-hop manía, llena de rosas y llantos Llena de hojas en blanco con las frosas que ahora canto Que son dioses con mantos, monjas y santos Que forzan en lo alto, que gozan observando los encantos Los espantos de esta junta de asfalto Hip-hop manía, esa mar rima es profundas que retumban En grandes ritmos de alto voltaje Que de forma iracunda desenfunda en el gran arma del lenguaje Es un haz de luz que ilumina las pelumbras cuando pierdas el coraje Es un mar que me inunda con su horneaje Es un ángel que circunde en mis paisajes Es la música que edifica y no derrumba Liberando al más de tu paz para entregarles el mensaje Hip-hop manía es dar sombras y detalles Saca de pared que rayes y hacer que estallen Los cuatro elementos donde quiera que te halles ¿Dónde están las nenas? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde están los machos? Aquí estoy, aquí estoy Díganme si el hip-hop se siente Sí señor, sí señor ¿Dónde están las nenas? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde están los machos? Aquí estoy, aquí estoy Díganme si el hip-hop se siente Sí señor, sí señor Hip-hop manía, la joya más brillante El medio más preciado para comunicarte Para poner tu alma en cada frase Desarrollar debates Rapear en todas partes, en las calles, en los parques Es caer y levantarte y mantenerte siempre en pie como Lázaro Tu ego lanzaló Tu rap lanzaló Que vaya lejos, siempre adelante No como los cangrejos Y seguir los consejos de los más grandes raperos Amar esto de corazón y no solo por dinero Subir a la tarima y brillar como los otros en el cielo Es expresar palabras que tu voluntad alientan Ser reconocido y admirado de Tijuana, Yucatán Es poner el mundo en letra de la A hasta la Z Ser poeta, ser admirado por las nenas Por las palabras que ahora escribo y que en mi boca ahora suenan Que me hacen querer a rap como una abeja en su colmena Es tu puente, es tu guía, es tu mejor compañía Es llenar otra cortilla, es tu mejor melodía Es el reflejo de tu vida Tu alma en la cacería, es llenar almas vacías Es colorear tus días, es tu túnel de salida Es la forma más sencilla de representar con la sabía Y con la falta de dirt Es poniendo una • Tijuana noises 70zung ¿Dónde están las nenas? ¿Dónde están los machos? Díganme si el hip hop se siente Todos los que quieran rapear aquí, levanten sus manos y digan sí Todo lo que quieran rapear aquí, levanten sus manos y digan sí